¿Por qué aún no saco su residencia de mi menor hija? Esta pregunta me estuvieron haciendo muchísimos, así que el día de hoy les voy a compartir y por lo cual no dejen de ver este video para que no se pueden perder. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy quiero compartirles pues esta historia personal o una experiencia personal en caso de mi hija menor no nacido aquí en España. Muchos de ustedes y muchos de mis amigos también me estuvieron consultando que si había sacado el documento de mi niña o por qué no había sacado, si ya yo estoy aquí muchos años, si ya tengo mi documento y todo eso es por qué no he sacado y por lo cual el día de hoy quiero compartirles un poco sobre esto. Bueno, en primer lugar este nombre es pues para hacer el arraigo familiar. El niño pues tiene que ser nacido en tu país, no nacido aquí en España, por lo cual se llama autorización de residencia de extranjero menor de edad no nacido en España. Pues con este documento tú tienes que hacer el arraigo a tu niño cuando ya tienes tus documentaciones. En este caso muchos de ustedes tienen razón, yo ya voy, ya estoy aquí cinco años, he cumplido ya justamente, ya tengo mi residencia, su papá también tiene y todo estamos a legal, así que pues solamente en esta ocasión mi niña es lo que no tiene todavía su residencia. Lo que pasa es que nos pidieron los requisitos, creo que en uno de mis videos les compartí o en mi TikTok creo, nos pidieron unos requisitos y todos esos requisitos claro casi habíamos cumplido, cuando ya yo ya saqué mi documento, ya teníamos el trabajo, teníamos casi todo y yo presenté a la extranjería, me contestaron prácticamente en dos o tres días creo, pero me dieron la noticia que no me podían aprobar por motivo que pues faltaba un requisito muy muy importante. Esto de verdad es muy importante, mamitas y papitos, si ustedes están en este trámite, quiero que tengan en cuenta, mucha gente les puede decir muchas cosas, otras ideas, pero es muy importante. Uno, hay mucha gente, por ejemplo, como ejemplo, me dijeron que podía ser por el estudio, ya que ya está estudiando muchos años y todo eso, no me iban a pedir tantas cosas que se podía hacer fácil, pero en realidad no fue así, yo intenté por ese medio, con abogados también consulté y todo eso, no se pudo. Yo cumplo casi todos los requisitos, como estaba diciendo, hay uno de los requisitos importantes que me faltó, lo que pasa me faltó tener piso propio, así es. Muchos de ustedes saben que yo ya tengo mi negocio, todas esas cosas, pero yo obtuve piso con nombre de otra persona, todo eso, por detalle pues que aquí para conseguir un piso, aunque ya tengas documento, te piden pues a estabilizar el trabajo, si has estado ya más de un año, si tienes negocio también si has estado más de un año y todo eso, entonces yo todos esos requisitos no pude cumplir y también tienes que ser empadronado solamente la familia, en este caso seríamos los cuatro, mis dos son niños, mi pareja y yo, nadie más debería de estar empadronado en casa, si alguien está empadronado tampoco te va a valer pues este documento. Entonces tú tienes que ir al ayuntamiento, trabajadora social tiene que verificar si la niña tiene su habitación, todo está perfecto, si la casa es habitable y si cumple todos esos requisitos que te dan para un piso, si cumples pues te dan este documento aprobado por la trabajadora social y esto es lo que tú tienes que presentar. Entonces me gustaría también compartir este tema en otro video, pero entonces esto es lo que yo no tuve amigos, ya justamente en este febrero yo cumplo ya un año de ser autónomo ya con negocio más estable y por lo cual pues voy a sacar un piso en mi nombre amigos, en mi nombre 100% porque los demás que tengo no está 100% en mi nombre. Entonces ahora sí lo voy a hacer por eso, el plan de mí o mi objetivo es más o menos febrero o marzo, ya debo tener ya el piso para poder hacer el arraigo a mi hija. Entonces amigos, este es mi motivo que todavía no he hecho pues el documento de mi hija ya para que esté legal aquí en España. Entonces pues sin nada más que decir, quiero invitarles que se suscriban aquí abajito en botoncito rojo si aún no se han suscrito y también quiero invitarles que me sigan por mis redes sociales ya que por ahí siempre voy compartiendo pequeñas experiencias. Entonces mamitas y papitos también más adelante ya les estaré compartiendo todos estos trámites que voy a hacer de mi niña y también en otro video quiero compartirles ya los requisitos, cuáles son los requisitos para un menor no nacido en España para poder sacar su residencia.